Carla Heredia Serrano se encuentra aquí con nosotros, ella se convirtió en la segunda gran maestra del Ecuador máxima distinción en el arquitecto mundial femenino, luego de concluir en forma invicta su participación en el campeonato panamericano femenino celebrado en Montevideo, Uruguay, y coronarse campeona del certamen. Quiteña, 21 años de edad, está aquí con nosotros y vamos a conversar un poco con ella. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a escuchar a grandes nombres como Marta Fiera, hoy usted se une a este gran nombre también que es Emil Ángeles, y quiero pensar cómo está, cómo se siente, cómo visita Galápagos y cómo siente en sus hombros esa distinción. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Estoy muy feliz de que la Escuela de Galápagos, el Ministerio de Cultura, el de Turismo, los hoteles auspiciantes, me hayan invitado para este certamen que vamos a hacer en el Festival de Galápagos 2013. Más allá del título de gran maestra, el propósito de esta distinción me va a ayudar para que el ajedrez sea para todos y que el ajedrez de Galápagos, de este paraíso, siga creciendo. Bueno, se une a la intención de pocos, no de muchos, de seguir incentivando este juego aquí en las Islas de Galápagos, que no solo se ha convertido a nivel de una sola isla, sino también ya ha trascendido a nivel de las demás islas. Ahora, pues ya tiene su primera experiencia, vimos que hoy estuvo visitando a algunos muchachos, ¿cómo les ve el ánimo de Galápagos en una medalla? Pues el festival consta de exhibiciones simultáneas, de películas y de varias otras actividades y entre esas importantes actividades están las charlas motivacionales a varios colegios. Hoy visitamos el colegio Tomás de Berlanga, fue un agrado poder compartir con los niños, nos saludaron, les explicamos cosas del ajedrez y es importante eso de que el ajedrez no se vea alejado, aunque las figuras del deporte y no solo del ajedrez sean parte, como digo yo, del pueblo. El deportista tiene que estar con su gente y yo soy una representante de Ecuador y estoy muy feliz de ser una embajadora de las miles de cosas buenas que tiene el ajedrez, el desarrollo de la inteligencia, de la memoria y más allá de eso, de promover valores a través del deporte como el ajedrez. ¿Otodamente estudia psicología en Estados Unidos? Sí, me dan una beca por estudiar psicología. Ahora, usted desde el 2008 lo que vimos comenzó a realizar esta idea de llegar a ser un drag master en ajedrez. Ahora está eso en sus manos y está también como la representación nacional, no solo a nivel educativo, sino a nivel mundial. También hay que decir lo que es la séptima gran maestra en su carrera. Eso significa que las competencias ya son mundiales. Sí, pues es un honor para mí haber alcanzado este sueño de gran maestra, pero como todo en la vida no me llevó fácil. Al principio de mi carrera prácticamente solo mis papás me daban el apoyo. En el 2008 pasé a la concentración deportiva de Pichincha, en especial el doctor Fuentes. Se la jugó por el deporte de ciencia y por mí. Este año el apoyo en el Ministerio del Deporte también ha sido importante. Y quiero hacer un llamado a las autoridades para que no aparezcan cuando ya Galápagos tengan sus campeones nacionales, sus campeones panamericanos. Ahora es el momento de invertir en el deporte de ciencia y en todos los deportes. Muchas veces hay historias de que sí, ya llegué a esto y ahí apareció el auspicio. ¿Por qué no desde ahora? ¿Por qué no ser los pioneros en masificar el ajedrez y dar la oportunidad a niños de que viajen a torneos nacionales y se conviertan en referentes del deporte nacional y de Galápagos? Galápagos y el deporte no solo es turismo, Galápagos tiene mucho potencial. Y en el ajedrez tenemos a Sofía, tenemos a muchos otros niños representantes, que yo ya he visto su calidad. Solo falta que ellos puedan participar en torneos a nivel nacional e internacional para que puedan seguir mejorando.